El Espíritu Santo 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 ¿Cuántos eran? Tres. ¿Tres eran? O sea, uno el borracho que... dos borrachos y uno... Y que no haber sido hermano. Ajá. Y bueno, me atrecutan en la comisaría ahora porque yo no hice denuncia, pero las vecinas, imagínense que me toquen una uña a mí y se hacen la denuncia esa. Seguro. Me voy a morir de estatus y acá estaba en el... ...de pisar, viste. Pegarme a mí, es que para eso es como si me hubieran pegado a Dios, acá en el barrio. Y bueno, y fui, estuve... No sé cómo... Claro, y yo era aquí, ya me entendieron, estaba una milita, y me dijeron... Me fijaron, me dijo la presidio y todo, pero... ¿Te metieron adentro en ese momento? ¿Te ataron? Me dijiste... Claro, cuando... Cuando vino el rubio, se fue para adentro, el otro me agarró acá, me abrazó así, me tapó la boca y me... Andaba... Se me hincharon todas las manos, con las fuerzas que me habían... Con un echarte mío, con un echarte mío, con un echarte mío, con un mostaza que tengo aquí. Que... Le dije al policía hoy, al que hizo... Y me dice, guárdelo, guárdelo, le voy a servir. Dice, usted no cree que vamos a... Pero dice, esto lo vamos a carbar, lo vamos a carbar hasta aquí. ¿Cuánto tiempo tuviste atado? Desde las seis de la mañana, hasta las ocho. Te desataste vos solo, vino alguien... Si... Yo me fui corriendo así, para atrás, para atrás... Vino la Elena, viste, la mujer del satán, me llamó acá... Abuelo Arias, porque esa es la única que me dice, Abuelo Arias, viste... Los otros me dicen, Abuelo... 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 Y yo le gritaba hacia atrás de dentro... Pase, Elena, pase, por favor... Le digo... Estoy tirado en el suelo y con las manos vendadas... Pero ella no me sintió... Y luego después... Cuando agarré un poco de coraje... Me dio batido... Me senté... Y fui rampeando así, con la espalda... Por la pata de la cama... Hasta que se veía una altura... A donde yo calculé que... Me tiré para atrás... Y levanté las patas... Y me acosté atravesado en mi cama... Viste... Y ahí ya fue donde yo me... Me dejó el dedo... Ya moví las patas... Todo... Y me levanté para ir a... A la Elena... Perdón, Elena... Que no salí... Porque... Yo estaba así... Exacto... Pero... No la vi... Y había acá en la casa del boliviano... Había uno del chico... ¿Sabes lo que le llamaban? Morritito... Y... Estaba acorzando un dedo en el... Oye... Moneda... En el patio le digo... Pibes vení por favor... Vení por favor... ¿Qué le pasa a él? 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 Le digo... Estoy con las manos gastadas... Me asaltaron... No... No sé qué le pasa... ¿Qué le pasa a él? 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 ¿Y qué le pasa a él? ¿Y qué le robaron? ¿Qué le robaron? ¿Qué le robaron? Le robaron la cuchilla y el rifle... ¿Plata nada? ¿No tenía? Sí, plata... ¿Platas? No la encontraron...